A ver, a ver, a ver. El pijo ya convocó. Y ahora que los tres tenemos a Sky... Hay que decidir dónde vemos los juegos, ¿no? En mi depa. Volvemos a invitar a las del 301. Sí, chavas y fútbol. ¿Qué más quieres? Huele a mía con mi pantallota. Es que la última vez bajó tu mamá y nos tuvimos que echar toda la novela y sentados con ella. Yo paso. También aquí ya podemos hacerlo, ¿eh? Se pone re bien. Y mira la chava. Hasta ves, alemán. Solo con Sky no tienes que elegir. Contrata ya y tendrás la Copa América y la Copa Oro completas. En vivo y en alta definición. ¡Suscríbete al canal!